...un hecho muy importante y trascendente para nuestra provincia. Para su historia institucional, para su historia de valía en la coordinación política en el paso del tiempo y de distintos actores políticos, teníamos un compromiso en la campaña de trabajar para el cobro de esta deuda. Compromiso que le trasladamos y que asumió el mismo Presidente de la Nación en campaña. Las negociaciones y las conversaciones siempre estuvieron abiertas. Después de que fracasan los intentos con el acuerdo fiscal del gobernador Lipchik con el gobierno de Macri, la provincia hace una presentación pidiendo una actualización de la deuda utilizando la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Con esa tasa podríamos ponernos todos de acuerdo, porque la Nación planteaba en esta instancia que la actualización debía hacerse por la tasa que había pedido la provincia de Santa Fe, pero esa tasa es inferior y era inferior a la que el fallo que había obtenido San Luis, que la Corte había dado con San Luis, estableciendo la tasa pasiva del Banco Central, era superior. Por lo cual, nuestro planteo fue, o es esta tasa o esperamos el fallo. Y claramente esperamos el fallo, porque no es un dato menor la diferencia de tasa. Algunos hacen números de cuánto debería estar, etcétera, etcétera. La diferencia de haber podido tener un acuerdo más rápido hubiese sido a hoy una actualización inferior en 60.000 millones. Por lo cual, la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe lo tenemos resguardados, claramente. Se esperó y se trabajó el fiscal mes por medio, generando una presentación ante la Corte, pidiendo que se establezca el mecanismo de actualización. La provincia trabajó detrás de eso y entendemos que la Nación tenía en esto un elemento donde la misma provincia había pedido, en otro tiempo, la liquidación sobre una tasa y le era más conveniente a la Nación esa tasa. A la provincia le era más conveniente el fallo. Y eso fue lo que nosotros esperamos. Claramente allí no podríamos haber resuelto ese tema antes. Pero también San Luis lo resolvió antes. Y lo resolvió antes porque no fue un acuerdo, no fue y no generó un acuerdo dentro del pacto fiscal. Fue a reclamar directamente a la Corte la liquidación. Lo que después hizo, fracasado el tema del pacto fiscal, el gobierno de la provincia. Yo quiero rescatar un elemento central, que es la actitud de defensa de los intereses de la provincia. Y seguramente, y quiero pensar así, cada gobernador ha tenido las mejores intenciones para hacerlo. Por lo cual quiero resguardar cada una de esas instancias. Y por eso nosotros también defendemos plenamente el haber esperado el fallo de la Corte, y el monto sobre el que trabajamos, la forma de pago, no es un acuerdo que hemos hecho bilateralmente, no es una transacción, sino que es una sentencia de la Corte Suprema que establece cuál es el monto y cómo se actualiza. Lo que nos tocó instrumentar después de la actualización son las formas del pago y los plazos. El ingeniero Jorge Obey, ex gobernador de la provincia, fue el que inició el reclamo administrativo ante el gobierno nacional, estableciendo el reclamo para que cese la detracción de los aportes al ANSES del 15%. Tiene que agotarse la instancia administrativa para que las provincias, cuando, si no nos dan la razón, si nos deniegan ese pedido, ese pedido obviamente la Nación denegó la instancia administrativa, es lo que permite que las provincias podamos reclamar. ¿Y ante quién le reclamamos? La instancia de reclamo es ante la Corte Suprema de Justicia. Allí es donde el ex gobernador Hermes Wiener hace la presentación y en ese momento las distintas fuerzas políticas acompañamos ese reclamo. El reconocimiento a una tarea de largo plazo, a una tarea de varios gobernadores de distinto signo político y poner eso en relieve me parece central, porque es fruto, lo que estamos comunicándole a todos ustedes hoy, es fruto de ese trabajo inicial, de esa coordinación y de esa firmeza en la defensa de los intereses de la provincia.